¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como os adelanté ayer, hoy iba a haber una actualización y así ha sido por el 20 aniversario de Counter Strike. No es la que esperábamos, pero han añadido cosas que son bastante interesantes y de las que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Así que espero que disfrutéis muchísimo y vamos a ver esos cambios. ¡Let's go! El primero de los cambios y el que más ha gustado a la comunidad, sobre todo a la gente que lleva jugando desde toda la vida, han metido el dustos de 1.6 en el modo casual. Una vez entréis, vais a ver 1.6. Luego, cuando ganéis o perdéis la ronda, vais a ver el mapa actual. 1.6, mapa actual, ¿vale? Así que cuando entréis, si no veis el mapa del 1.6, no os asustéis, ya que saldrá en la siguiente ronda. Lo vamos a probar, pero eso va a ser al final del vídeo, ya que quiero hablar del resto de cambios que ha habido en el parche. El más importante es que han nerfeado el AUG, eso significa que le han empeorado, ¿vale? Le han ajustado para que esté más acorde con el resto de los rifles. ¿Qué le han hecho a este arma? Le han bajado la cadencia, por lo tanto, tardamos más en gastar todas las balas del cargador. Lo vais a ver ahora mismo. A continuación, en la izquierda era el AUG como estaba antes y en la derecha el AUG como está ahora. Como veis, en la derecha tarda más en gastarse las balas. Y por último, lo que han hecho es bajar la precisión del arma cuando no ponemos la mira. Si ponemos la mira, está todo perfecto, ¿vale? Pero, bueno, si no ponemos la mira, ¿vale? Disparamos normal. A largas distancias vamos a tener muchos más problemas que antes. Por lo tanto, a este arma le han nerfeado. Veremos si ha sido lo suficiente. Y veremos si la gente se va a cambiar otra vez al M4 o incluso al M4A1S. También han añadido una cápsula de gallinas. Es que me quedo boquiabierto porque es que no sé qué decir esto. Veis las pegatinas, vosotros decidís. Yo creo que no hay ninguna que destacar. Son graciosas, algunas más feas que otras, pero bueno. Y por último, han añadido algunos cambios en el Battle Royale, en el Danger Zone, que no voy a profundizar mucho. Así que, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar al Dustos del 1.6. Y por último, voy a decir mi opinión de esta actualización. Y vamos a empezar con la primera ronda en este nuevo... Bueno, nuevo mapa. El mapa de Dustos antiguo, que se me va de los nervios. Y vamos a probar el AUG a ver si está tan nerfeada como evidentemente han hecho. Que es bajarle la cadencia y también la precisión. Vamos al lío. Supongo que estarán ahí esperando. En lo del modo casual, tiene un problema de la hostia. Y es que la gente ratea mucho como acabáis de ver. Pero a ver si os puedo enseñar el mapa. ¿Hay uno en side ya? Ahí le matamos. Hay otro más. Creo que le he dejado tocado. Está en el humo. A ver si le puede matar mi compañero. Perfecto. Estamos en una situación de 5 para 3. Vale, lo tenemos controlado. Voy a trabajar por aquí para que veáis esta zona también. 3 para 2. Vale. Le matamos. Solo queda uno. Vaya primera ronda, chicos y chicas. Nos acabamos de marcar. Ha estado genial. Ahora, como vais a ver, va a volver el Dustos normal. Así que hacemos otro salto. Y vamos al Dustos que mola más. Vale. Si os parece bien, ahora vamos a intentar hacer el piqueo de medio. A ver si funciona. Y a ver si nos llevamos a alguna baja. En el momento no veo a nadie. ¡Ahí nos llevamos al primero! Maravilloso. Me gustaba más antes como picar medio que ahora. Todo hay que decirlo. Vale. Estamos en la bomba de B. Voy a estar alternando para que veáis evidentemente todo el mapa. Por aquí no se puede ir. Por cierto, ahí veis el agujero. Le voy a meter el mole al final. Bueno, de momento ha muerto muy poquita gente. Matamos al que rusiava por medio. Otro por aquí. Se nos está bien este Dustos, ¿eh? El nuevo no. Pero el antiguo... Hostia, vale. Mucha gente ahí, ¿eh? Hostia, se falla el disparo. Estoy fallando mucho. Ahora me he puesto nervoso. Vale, matamos a ese. Hay uno al final. Ahí no lo hacemos. Creo que acabo de ir a una recarga aquí, ¿eh? Me queda un aval. Es el problema. Voy a recargar. Han plantado de nada. No me jodas, loco. Pues tengo que hacer el retic, chicos. Nos cargamos hasta aquí. Ya podría jugar así en competitivo. A ver, sé que está ahí. Tienes que salir, crack. Tienes que salir. No lo hacemos. Y hemos conseguido ocho bajas. ¡Guau, eh! ¡Guau! Jugando bien, jugando agresivo. Había un momento que falló una jugada, pero bueno. Pues como antes, chavales. Otro pequeño corte y vamos a la siguiente ronda. Momento 3-1 ganando. No vamos nada mal, chicos y chicas. 6-1. Voy a volver a la UF. Y tengo un par de cositas que comentaros que se me había olvidado. La primera es que hay skyblock, como vais a ver a continuación. Por lo tanto, no podemos tirar las granadas, que sí podemos tirar en el Dastos nuevo. Y lo último que quiero decir es que no hay wallbang, así que por lo tanto, olvidaros de hacer wallbang. No se puede. Vale, vamos a continuar con el de la P90, que parece... Bueno, se ha cagado un poco ahora. Complicado, eh. Es que quiero ir al spot de larga. Vale, primero voy a ver si hay alguien cerca, ¿vale? Vale, ¿y él estará al fondo? Ahí le tenemos al primero. Bueno, 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 bueno. Estaba cerquísima, no me lo esperaba para nada. Estoy intentando recoger cable. Vale, es que esto no tiene buena pinta. Es el problema, chavales, de calle a tanta gente. Es imposible entrar por la zona en que te gustaría. Vale, nos cargamos ese tío. Si hay wallbang. Bueno, ha sido por esto. Vale, ha sido por la caja, eh. No ha sido por la puerta. Porque he visto varios spots que dicen que no wallbang, así que no lo queremos. Y barijón tampoco se puede hacer, también he leído por ahí. Seguro que está. Aquí no. Quiero enseñaros el spot de T-Spawn, que claro, como estamos jugando de CT, no habéis visto nada de esto. Aquí lo tenéis. Este es el spawn de terror. Y bueno, chicos, si ganamos la siguiente ronda, se acaba la partida. Llevamos 20 bajas. Así que bueno, se acaba. Despido el vídeo con mis impresiones de la actualización. Chicos y chicas, quiero jugar una ronda de terror, así que vamos a darle caña. De hecho, me la voy a jugar aquí piqueando a la zona de medio a ver si tengo suerte. Uf, al primero casi le meto. Uy. Se me ha ido la mira un poquito a tomar por... Vamos. Vale, somos un montonazo menos, así que vamos a intentar ganar esta ronda. Vale, he visto un al fondo. En corta supongo que habrá alguien, ¿no? Vamos a verlo. Vale, ahí tengo que tener cuidado. No me fío absolutamente nada. Por aquí no parece que haya nadie. Somos cuatro contra seis o siete. A ver si hay alguien en el mismo. Que como digo aquí, la gente solo hace unas cosas más raras en el modo casual. Bueno, pues tú te la llevas por esconderte. Tú por volar. Vale, situación de cinco parados. Esto va a ser casi imposible. Además es que como sabéis, la gente se chiva en las posiciones. En plan, está larga, está tal... Uh, el terrorista, tú. ¿Preparado? Bueno, esto ya es más interesante. Espero que no me esté mirando nadie. A ver, la movida es que la bomba está... A ver, ¿en larga puede haber alguien? No parece. Vale, tiene un 20 spawn. Bah, se la han hecho. Vale, falla el tiro. Uf. Hostias, tú. Voy a tirar a flash. Si me la hago sería de puta madre para cerrar el vídeo, en verdad. Vale. Me queda uno. Y ahora es cuando entra el tembleque. Ahora es cuando entra el pecho frío. Aquí entra el pecho frío. ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Cómo sabía que iba a pechear! ¡Cómo sabía que le iba a cagar, tío! Vamos a ver la baja. Ahí me ha faltado rapidez. Pero así vamos a cerrar. ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Hubiera sido guapísimo. A ver, ¿qué os puedo decir de la actualización? Supongo que lo que todo el mundo piensa que no era lo que nos esperábamos, pero que nos ha traído buenos recuerdos. Y eso no nos lo quita nadie. Así que para la gente que ha jugado al 1.6 os recomiendo jugar a esto. El nerfeo del AUG lo veo comprensible. Así que por lo tanto veremos partidas más equilibradas. Y en cuanto a la cápsula esta de pollos, pues... De hecho, he tuneado una skin con la cesta de los pollos y más fea no ha podido quedar, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Pero bueno, chicos y chicas, un poco que tiempo al tiempo, que ya vendrán las actualizaciones que nosotros esperamos. Y mientras, pues aguantad lo que hay, ¿no? Así que nada, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si es así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima.